Realmente, sobre todo, saludar a nuestra querida, permítanme también llamar a la camarada, Michelle Bachelet. Con estas palabras, el presidente de la democracia cristiana, senador Ignacio Walker, expresó el apoyo que su partido le entregó a la candidatura presidencial de Michelle Bachelet. En un masivo acto realizado en el Congreso en Valparaíso, la Junta Nacional se comprometió a trabajar en conjunto con el resto de los partidos del Pacto Nueva Democracia para conseguir un segundo gobierno de la exmandataria. Cuente con nosotros, cuente desde ya con nuestra mística lealtad para construir juntos, en una coalición de centro-izquierda, el Chile para todos, que usted encarna mejor que nadie, por voluntad popular expresada en las urnas. Con un discurso marcado por propuestas de mayor justicia social, Michelle Bachelet compartió con los demócratas cristianos y reconoció el trabajo que ha desarrollado la colectividad durante su historia en la política nacional. La democracia cristiana ha contribuido decididamente al desarrollo de la democracia del país con una tradición progresista, humanista, de justicia social y modernidad inclusiva. Aquí están los demócratas cristianos. Y yo puedo decirles aquí, ustedes pueden contar conmigo. Y yo sé que voy a contar con ustedes. El mensaje de la presidenta Bachelet ha sido muy claro. La democracia cristiana es parte de la nueva mayoría y el apoyo de este partido, no solamente ahora, sino que para ser gobierno. La elección, a mi juicio, está ganada. Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile. Como demócratas cristianos vamos a trabajar firmemente con ella para que llegue a la presidencia con una tremenda mayoría y para que nuestros candidatos y candidatas al Parlamento le demos también un apoyo desde el Congreso Nacional. Yo quiero agradecer también a Michelle Bachelet la acogida que ha tenido. No solo la competencia que tuvimos en su momento, como ella dijo, con altura de miras, con debate y ideas, sino que también a nuestra idea, a su programa. En tanto, algunos parlamentarios expresaron su autocrítica frente a los resultados obtenidos en la elección primaria. La búsqueda de nuevos líderes es una prioridad compartida por los dirigentes de C para poder llegar en un futuro con un candidato propio a la moneda. No basta solo proclamar en esta junta, hay que trabajar, tenemos que desplegarnos por el territorio y necesitamos una nueva de C, una democracia cristiana comprometida, con convicción, con liderazgos nuevos, con más candidatos, mujeres y jóvenes. Falta proyectar liderazgo. Segundo el partido, efectivamente, yo creo que si bien muchos trabajaron tras la candidatura a Claudio Rego, hubo muchos actores nuestros, no dirigentes tanto, pero sí votación cercana a nosotros, que pasó directamente a la presidenta Bachelet. Ahora la democracia cristiana se suma de manera oficial a la alternativa de Michelle Bachelet, con la intención de volver a la moneda y seguir influyendo en las políticas públicas del país. Sebastián Anich, CNN Chile.